Claro, y lo voy a difundir en las redes sociales, lléveselo oficial, tratero, delincuente. Resulta que a mi novia le han acertado, y yo me puse a buscar en Facebook venta de celular, y resulta que le he encontrado el mismo celular que a él le han acertado. Yo quedé de juntarme con este señor en la plaza, y vine ahora, y yo voy a sentarme con él a confrontarlo. Yo voy a encontrar una solución a esto. Buenos días. Saludos, ¿cómo están? ¿Es usted el jefe Méndez? Sí, soy yo. ¿Qué le podemos ayudar? ¿Es usted que trae los celulares ahí? Ah, sí, sí. ¿Tú eres el chico que me contaste por Fede? Sí, para la cuestión, sí. Para la otra del celular. Sí. Sí, eso no está en óptima condición. Oh, pero... No, ese es el mano, ese es el iPhone, el 3, el último que salió. Ah, tú fuiste el día ayer del iPhone 3. Sí, sí. Ah, ok. A ver. Ese celular está en óptima condición. Oh, está chulo, sí, está lindo. Tiene como 15 días que lo compré. Oh, sí. Oh, ¿y esa chica que está ahí en la foto? Sí, mi prima. Oh. Sí. ¿Y cuánto es el precio del celular? Ese celular, por sea a ti, y que no estoy vendiendo rápido porque mi mamá tiene un problema. Oh, sí. De salud. Yo este no puedo dejar en 10 mil pesos. ¿En 10 mil? Sí. Pero ese celular está barato. O es mucho más caro de ahí. Sí, el celular cuesta como 50 mil pesos, pero yo te lo dejo en 10 mil porque tiene un problema de fábrica. Ah. Está bloqueado. Está bloqueado. Oh. ¿Y por qué no le dices a tu prima la que está en la foto que lo debloque? Es que ella se le cayó y perdió la copia de señas y eso. Oh, mira, pero yo lo debloqueé, hermano. ¿Cómo te lo debloque? Sí. ¿Cómo así? No, no te lo, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a dar el celular. Ese celular me costó bastante sacrificio a mí para yo comprárselo a mi novia. Y yo no te lo voy a dar. Resulta, resulta, resulta que tú se lo robaste y ahora me lo anda vendiendo. Ajá, pendejo. Y los otros celulares que están ahí, vamos, me los sacas de la mochila. Si no, ahí afuera hay un oficial. Hay un oficial que te va a esperar. Si no me ves saliendo con la mochila. Mira. No. Me vas a dar lo otro, lo otro. Oficial. Mira, ese es el ladrón. Pásame los celulares y se los voy a devolver para que llegue a la persona que usted se lo robó. No me grabe. No me grabe. Claro, y lo voy a difundir en las redes sociales. Lléveselo oficial. No me grabe. Ratero. No me grabe. Delincuente. Lléveselo oficial. Y tengo los otros celulares aquí que se lo entregan a las otras personas. Ese es ratero. Huevón. No me grabe. 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 Gracias.